Desde las joyas escondidas guacullanes De la provincia de Chucuito, Juli El trovador, trovador sureño Y los caminantes del sur Víctor Ritay, Víctor Ritay Con ataques y cañistas Víctor Ritay, Víctor Ritay Y caucita quispal caista Utar, jutat, saquista, huay Utat, suyam, saquista, huay Utar, jutat, saquista, huay Utat, suyam, saquista, huay Solo primicias en FC Producciones Ay, Víctor Ritay, Víctor Ritay Utat, suyam, saquista, huay Y nos vamos, trovador Corrido, Pedro Ábalos, Maldonado Víctor Ritay, Víctor Ritay Víctor Ritay, y cazaras, cañan, saquitas, huay Víctor Ritay, Víctor Ritay Víctor Ritay, y cazaras, cañan, saquitas, huay Víctor Ritay, Víctor Ritay Y patista poneo, chancarac, snai Aniche ¿Y qué dice el inverno, chicaga? Y Moquegua Juan Carlos Callacoto Sofía Callacoto Guaraguá Ay, 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 jormar Carón, sabían, hacha, hermano Y la Cuyacanacar Ay, mar, para, la Cuyacanacar Vamos, Juanita La Cuyacanaco Corrido, Pizacoma Alto de Ayagua Eso Y como lo bailan las chicas fans Re, re, reinando, 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 reinando Sigue, sigue, sigue Y los varones Así, 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 así Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba